Todos los éxitos perrones los escuchas con DJ Boy, el original de Xbox One ¿Qué esperas de mí? Quiero ver qué piensas tú Me dijiste ayer, güey cero romántico Tienes que entender, no soy un güey básico Aunque no te culpo hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Quiero que sigamos aturrándonos la vida de recuerdos Si sea donde voy, es gracias a ti Tú eres lo único que necesito para ser feliz Contigo y con nadie más, es con quien yo quiero estar Me has enseñado que lo más importante no se puede comparar Con un beso sincero, un amor verdadero como el que me das En las buenas y en las malas voy a estar siempre contigo Porque estoy muy convencido Que sin ti no lograré Encontrar lo que encontraré Cada vez que tú me besas Cuando nadie más nos ve En las buenas y en las malas Ser el primero que te abrace Cuando ya no tengas fuerza Cuando ya no tengas fuerza voy a estar Para apoyarte Prometo que todos mis días Los dedicaré a cuidarte En las buenas y en las malas No me cansaré de amarte No se fresen, mija No se fresen, mija Y vámonos a bailar a la pista Piénsalo Piénsalo Lo que para mí está bien Lo que para mí está bien Ahora tú lo ves Má, qué casual Que ya no tienes ganas De tomar mi mano en la calle Al caminar Y ni siquiera Y ni siquiera Por quedar bien Tú me quieres besar Ya no te interesa Estar conmigo De verano tienes Que decirlo No me afíjate Como me miras Todos tus te quiero Suenan fríos Ya no te lo creo Que sientan lo mismo Ya no se te andó Con viernes juntos Te das importancia Otros asuntos No estoy dentro De tus prioridades Ya no estoy para medias verdades Para qué fingirlo No tienes que decirlo Se acabó Lo bonito Tu ojo Ay, te van chiquita Te van chiquita Puras rolas llegadoras De las que te gustan No, porque tus errores Me tienen cansado Porque nuestras vidas Ya todo ha pasado Porque no me has dado Un poquito de ti No, porque con tus besos No encuentro dulzura Porque tus reproches Me dan amargura Porque no vivimos Lo mismo de ayer No, porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor de ayer No, aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No, no me pidas nunca Que vuelva jamás Todo empezó cuando te vi pasar Siente algo tan bonito Que no sé explicar Me cantas y me gustas de más Ay, qué chula rancherita Hola, ¿cómo estás? Te has visto desde ahorita Que con palabras bonitas No te alcanzas Pa' poderme conquistar No soy de esas pastilitas Como aquellas muchachitas Con las que yo siempre Te he mirado andar Y si te llevo rosa ¿Cómo quieres que me van a marchitar? Y si te llevo serenata ¿Cómo quieres que me van a marchitar? Te va a correr mi papá Dime cómo quieres que te quiera Este pato se hace a tu manera Dime por esa boquita hermosa Que por si yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia ¿Qué van a pensar si un día nos miran? Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Llegaste a mi vida Con una cara tan distinta La dejo Yo me confié Y te di todo mi amor Llegaste a mi Con una cara de inocente Si como no Me enamoré Y me entregué Me fue muy mal Pues te enredaste con un culano de tal Perdón porque No te disculpes Pero ya déjame en paz Fue suficiente lo que me hiciste llorar Volver contigo Ni de broma Ubícate tú Si estás mal Perdón Leje No es necesario Que me des explicación Después de haberme lastimado el corazón ¿Qué es lo que vienes a buscar? Si está prohibido este lugar Para tus pies Ya no me llaman las noches Para platicar Ya no pregunta por mí a los amigos Ya no menciona mi nombre Porque lo olvido Que estoy solo en mi cama Y que falta su almohada Y que falta su risa Y que falta su voz Que me diga te amo Ya la perdí Y me duele aceptarlo Porque la amo Y me duele perder su amor Como buscarla si nadie la ha visto Como llamarla si hasta el teléfono cambió Como te olvido Como te olvido si fuiste mi vida Como te olvido Como te olvido si eres mi aire Como te olvido Como te olvido si estás en mi sangre Como te olvido Como te olvido Como te olvido si en cada latido Estás presente y me muero por verte Es que nunca pensé Terminar con ese amor tan bonito Te necesito Te necesito Porque te amo Todos los éxitos perrones Los escuchas con DJ Boy El original de Jusbol Ya levántame el castigo Ya levántame el castigo por favor Que no ves que estoy muriéndome de amor Tengo tantos besos pendientes Para darle a tu boca No me digas que no Arreglemos este malentendido De la forma que más nos gustaba Quitarnos el frío Sé que tú sientes lo mismo Con cuantos besos que te quita lo enojada Porque me urge que me digas que me amas Yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas Ahorita tú mandas Con cuantos besos pudieras perdonarme Que no puedo darme el lujo de que te marches Con cuantos besos me vas a confesar Que no quieres olvidarme Aunque estés en el cuarto de un lado Tu cuerpo te extraña Y sufre tu ausencia Puede parecer un poco raro Solo el que no viva Me lo entendería Cuando dos personas Que sus almas se enamoran Necesitan su presencia Tienen que estarse mirando Y sus voces escuchando Y agarrándose la mano Quieren dormirse besando Eso estoy sintiendo Eres lo que más anhelo Te amo, amo Y es verdad Los dos nos enamoramos de ella Los dos tenemos en la piel Sus huellas Los dos quisimos darle Las estrellas Pero ya ves Hubo un tercero más Y está con ella Te juro, amigo mío Que pensé Que sus besos eran muy sinceros Te creo porque también los trajo Fue preso de su cuerpo aventurero Que pena que fuimos tan tontos Y por ella Nos volvimos locos Brindemos Brindemos Pero que no se entere Que es por ella Echemos en el aire Una moneda A ver que encargará más Esta cruz Brindemos Pero que no se note De la tristeza De la tristeza Hagamos un buen grato Si regresa Que vea del amor Otra versión Te dejo La cintura Para abajo Y yo de la cintura Para arriba Tomas Va a destrozarme El corazón Parece increíble Esto que Va sucediendo Tiempo no se para Y el amor Nos sigue uniendo Perderte y encontrarte Es mi karma Que parece eterno Y yo No sé Qué pasará Y es que tú es El amor de mi vida No sé decir Por qué Te conocí En otra vida Yo siempre te amaré Estás escuchando Al DJ de la Rosa Estás escuchando Al DJ de la Rosa Este amor Vive con ella De todas las leyendas Del amor Es la más bella Perderte y encontrarte Es mi karma Que parece eterno Y yo No sé Qué pasará Y es que tú eres El amor de mi vida No sé No sé decir Por qué Te conocí En otra vida Yo siempre te amaré Y es que tú eres Eres el amor de mi vida Yo siempre te amaré Para contrataciones de DJ Boy Llámanos al 832-837-8013 DJ Boy El original Y es el amor de mi vida Y es el amor de mi vida Y es el amor de mi vida Y es el amor de mi vida